Inicia oficialmente el pulso en el Centro Democrático por candidatura presidencial. El expresidente Uribe dio el baterazo en la lucha por el aval. En Barranquilla, los senadores Valencia, Cabal, Holguín, Uribe y Guerra harán propuestas en un foro del uribismo sobre el tema energético. Los cinco senadores precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia de la República en las elecciones del 2026 participarán mañana en Barranquilla en el primero en los foros por el futuro de Colombia, que estará centrado en el asunto energético, uno de los temas que concentra mayor interés por estos días, porque se tendría el próximo año que importar gas. De esta forma, los legisladores Paloma Valencia, Paula Aguirre, María Cabal, Miguel Uribe y Andrés Guerra comienzan formando entre la lucha por el aval de la colectividad. El pasado 4 de noviembre, el expresidente Armando Uribe, el principal líder del Partido Centro Democrático, anticipó que a quienes han anunciado candidaturas presidenciales se les escuchará sobre varios aspectos del tema principal. A saber, abastecimiento de gas, sus limitaciones agravadas por un tiempo más prolongado sin autosuficiencia. Opciones como Venezuela y otras, las plantas de licuefacción. También los precandidatos del univismo se referirán a la situación y presentarán propuestas acerca del futuro del petróleo, producción y usos como combustible, la petroquímica y los materiales de construcción. Igualmente abordarán las energías solar y eólica. Otro de los temas que tratarán los precandidatos son cómo liderar para acelerar acuerdos con comunidades que permitan nuevos desarrollos en producción y transmisión, los biocombustibles y las posibilidades de aumento de mezclas, la generación hidro en grandes, medianas y pequeñas plantas, en represas y al filo de agua. Al igual, cómo acelerar el desarrollo del hidrógeno, la eventualidad, que con apagones se llega a tener que instalar plantas de generación a carbón en boca de mina, la queda tarifaria y el déficit fiscal. Igualmente, los legisladores Panamá Valencia, Paula Aguirre, María Acabar, Miguel Uribe y Andrés Guerra presentarán propuestas acerca de qué orientación se daría al copetrol. Precisamente el Centro Democrático ha criticado el manejo que ha tenido el copetrol en la presidencia de Ricardo Roa, porque se han reducido las utilidades. El más reciente reporte fue de una caída del 28,3% en el tercer trimestre de este año, lo que este partido atribuye a la política de hidrocarburos del gobierno, que se ha negado a entregar licencias de exploración porque su intención es que el país transite energías líneas. Los precandidatos Las senadoras Cabal, Valencia y Holguín repiten su aspiración presidencial en el Centro Democrático porque fueron precandidatas en 2021, cuando el aval del partido lo obtuvo por el exministro Óscar Zuluaga, tras mostrar mayores porcentajes de favorabilidad en unas encuestas internas. En tanto que Miguel Uribe llegó por primera vez en ese Congreso, siendo el cabeza en la colectividad en la lista al Senado. Del mismo modo, Andrés Guerra cumplió su primer periodo en el Congreso, en lo que ha sido su proyección nacional porque su carrera política la había desarrollado en Antioquia como diputado. El director nacional del Centro Democrático Gaurier, Vallejo Chufi, indicó recientemente al nuevo siglo que no sabemos qué pueda pasar más adelante, pero lo cierto es que hoy tenemos cinco precandidatos senadores de la República. Pero este es un partido abierto a Colombia, abierto a la ciudadanía y a los nuevos liderazgos. Miraremos qué pasa si alguien se anima a ser precandidato en el Centro Democrático. Agregó sobre el mecanismo para escoger el candidato que, no lo sé, eso será una responsabilidad de los precandidatos. Se está hablando de consulta, un voto limpio, como se llama, pero bueno, serán los precandidatos los que terminen definiendo el mejor mecanismo que permite elegir al candidato que se gane el afecto en los colombianos. Esta semana se calentó el ambiente en la precampalla uribista, pues las senadoras Valencia y Cabal rechazaron una encuesta en la que Miguel Uribe resultó favorito a la presidencia. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están en entredichos cinco días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo volumen, dijo Cabal. Uribe respondió que nunca he hecho política basándome en las encuestas. Si algo le he aprendido al presidente Uribe es que las encuestas son solo una herramienta de trabajo, más no puede eso definir nuestro accionar. Por otra parte, en el uribismo causó impacto la confirmación de la candidatura de Vicky Ávila a la presidencia.